Ahora quien me traiga los cuerpos de estos sapos ¡Corre Raúl! En un mundo famoso por su belleza Sus mujeres hermosas y llenas de encanto Déjame contactarla Sí, bueno, después ya te llamé Una cámara de alta definición Y su cruel violencia ¡Aaah! ¡Deja eso por favor! ¡Tú no te metas! ¡Cómo nada! ¡Me estás filmando! Es mejor que cumplas porque si no está debajo de las piedras te debuta Tranquilo, mi chile ¡Esto fue el último aporte! ¡Sénteme las piernas! ¡No me digas! ¡No me! ¡No! ¿Qué pasó? Una muleta, la acción, la acción ¡No, la policía, la policía! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Dale, tirale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué pate! ¡No muchas gracias! ¡Qué pate! Estar en moto Dos hermanos luchan por alcanzar sus sueños Yo soy Damián Yo soy Roberto A las chicas prepago A la comunidad gay A los sicarios Un tronco entenderán con dolor Ahora quien me traiga los cuerpos de estos sapos Que algunos sueños acaban mal Y pueden ser mortales Disculpe, es que no lo vimos Estamos apurados porque más tarde tenemos que ir a la universidad Y además Popó, popó, popó Popó, ahora lo entiendo Eso sí es urgente Popó, popó, popó